Esta semana hemos presentado varias iniciativas para dotar de mayor fluidez al tráfico en la zona sur de Vitoria Gasteis. La primera de las medidas la vamos a realizar aquí donde nos encontramos en la confluencia de Maite Zúñiga con el Paseo del Santo, frente a Jarenes de Uleta. De tal manera que todos aquellos coches que vienen en dirección este-oeste por Maite Zúñiga puedan pasar directamente hacia el Paseo del Santo, Armentia, Sabalgana, Jundiz o la Nacional 102. De la misma manera vamos a liberar el paso que ahora está cerrado y bloqueado en el mineral para que aquellos vehículos que también vienen en esta dirección, desde el estadio hacia el Santo, puedan transitar directamente sin tener que hacer ningún rodeo. Otra de las intervenciones la vamos a ubicar en la calle Tanis Aguirre Bengoa, justo casi a la llegada de la Rotonda de la Antonia. Vamos a desdoblar el carril para que el acceso a esa rotonda sea doble desde esa calle y permitamos una mayor agilidad del tráfico en ese punto. De la misma manera vamos a desdoblar Maite Zúñiga, pero un poquito más abajo, entre el Caserío y Tanis Aguirre Bengoa, en la zona de Virgeniña y Mendizabala. El doble carril va a permitir dotar más fluidez también al tráfico en ese punto. Y de la misma manera vamos a prolongar el doble carril que hay en la calle Turritsu, dirección este, en este caso hacia la Rotonda Desmantación y San Ignacio, con el objetivo también de dotarle de mayor fluidez al tráfico en el sur. El objetivo final es que podamos tener fluidez y seguridad, que el tránsito entre Rotonda Desmantaciones-San Ignacio y la Rotonda de la Antonia o El Santo, se pueda realizar a 30 km por hora dotando de seguridad a los vecinos y vecinas, pero en seis minutos dotando de fluidez al tráfico de Vitoria-Gasteiz. Hoy es la que nos hace un día en el que nos hace un día, y nos hace un día en el que nos hace un día en el que nos hace un día, y nos hace un día en el que nos hace un día en el que nos hace un día en el que nos hace un día. Gracias.